La vialidad es prioritaria para el desarrollo del país, por ello el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Napo nos da a conocer sobre tres proyectos de arterias viales en la que se viene trabajando, una de ellas es el bacheo a la vía Loreto. Aprovechando el material de base asfáltica que tenemos en la mina que está aquí en el sector de la ye de Narupa, donde estamos cogiendo el material y estamos haciendo un bacheo rutinario en este momento. Todo esto es hasta esperar que está planificado que hasta antes de diciembre nosotros ya podemos contar con la contratación de lo que es el mantenimiento por resultado acá en el sector de Napo, que va desde la ye de Narupa hacia el sector del Agua Abre. Además Pita dio a conocer sobre los avances de los trabajos que se vienen realizando en los tramos viales Baeza-Cotundo y Baeza-Papayacta. Papayacta hacia la ye de Baeza, donde está trabajando la empresa Ciudad Rodrigo, nosotros actualmente tenemos un avance de obra del 70%. En estos últimos días pudimos ver la colocación de las vigas de los puentes de Yaguana y de Alejandría, donde actualmente se ve el mayor impacto de trabajo en esa zona. En la parte de los trabajos desde la Baeza hasta Cotundo, nosotros tenemos un avance de obra del 50%, donde el mayor impacto que se ve en obra es la parte del sector de Guacamayos, donde todos sabemos como napenses que ese era un sector donde siempre veíamos accidentes, deslaves a diario en ese sector. Otra de las vías en la que se encuentra interviniendo el M-TOP por administración directa es la vía a Chontapunta. Actualmente estamos haciendo un mantenimiento vial rutinario por administración directa, donde nosotros estamos implementando la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para realizar un mantenimiento rutinario en esta vía. A su vez indicó que está en proceso la contratación para licitación del mantenimiento vial de la provincia de Napo, vía Los Zorros, que comprende al tramo Campococha-Y de Santa Rosa-Alta Unión Lojana, límite provincial de Orellana. Se aspira a que el próximo mes se cuente con la empresa ganadora de este proceso y se ejecute el contrato. Informó Rocío León, Noticias al Día. Noticias al Día.